Estimados estudiantes reciban un cordial saludo en esta ocasión les voy a hablar de la resiliencia un tema que tal vez nos suene un poco difícil hasta de pronunciar pero en la realidad todos somos resilientes que es la resiliencia la resiliencia es un conjunto de atributos y habilidades para afrontar adecuadamente situaciones adversas como factores estresantes y situaciones de dificultad e incertidumbre sabemos que todos pasamos por problemas sean adultos, sean niños, está en problemas pero es gracias a la resiliencia que se las puede afrontar que se las puede resolver estas situaciones adversas a veces pueden ser traumáticas pero si una persona es resiliente la sobrellevará de una mejor manera saldrá de esta situación de dificultad la resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias los traumas, las amenazas o el estrés severo pasamos todos por tragedias puede ser que muere un familiar pero no quiere decir que nos olvidamos pero si sobrellevamos la situación pasamos por traumas, por amenazas, por estrés en la actualidad el estrés es una situación que nos ataca a todos por el tiempo y las cosas que hacemos entonces es ahí la resiliencia cuando nos ayuda a salir de estas situaciones nos ayuda a sobrellevar los problemas saber recuperarnos de esas dificultades la resiliencia es de gran importancia la resiliencia no es un estado inherente en el individuo sino es la forma positiva y saludable de enfrentarse a la vida y a las circunstancias es un proceso de adaptación que se desarrolla progresivamente con el tiempo las personas resilientes no son inmunes a experimentar sufrimientos y tristezas ante las dificultades y acontecimientos no están exentas al dolor no decimos que porque son resilientes no sufren no, al contrario, sufren pero saben sobrellevar los problemas saben enfrentarse a las duras situaciones que tiene la vida no somos inherentes un individuo a pasar situaciones difíciles todos las pasamos pero es la resiliencia quien le ayuda a afrontar y salir de estas situaciones las personas resilientes saben experimentar saben gozar de la vida a plenitud prácticamente porque los problemas no les aqueja tanto porque hay personas que no tienen desarrollada su resiliencia y se echan a morir pero gracias a la resiliencia podemos salir de dificultades por eso que importante es enseñar que una persona sea resiliente desde pequeño formas para desarrollar la resiliencia como podemos desarrollar en un niño la resiliencia establezca relaciones en este caso los padres tienen que tener buenas relaciones con sus hijos ganarse la confianza nunca deben mentir a un hijo o si prometen lo que prometen se tiene que cumplir si quiere que el niño tenga confianza en él ayude a su hijo haciendo que ayude a otros que sea solidario fomentemos este valor la solidaridad es lo que se está perdiendo en la actualidad mantenga una rutina diaria enseñemos reglas a los niños un ejemplo claro es que las tareas se debe hacer en una determinada hora por ejemplo de 3 a 4 de la tarde se realizan las tareas en la casa y puede llegar quien llegue el niño tiene que mantener esa regla un niño que es ordenado de pequeño será un buen profesional en el futuro tome un descanso el niño entre actividades también tiene que descansar y que mejor los padres que ayuden al niño que jueguen con él que conversen que ganen la confianza de su hijo enseñe a su hijo a cuidar de sí mismo que sea autosuficiente que no sea tan dependiente por favor no sobreprotejamos a los niños ellos tienen que aprender a llevar las cosas a solucionar sus pequeños problemas avance hacia metas siempre enseñemos a los niños que se fijen metas y que las alcance solo así el niño va a ser positivo va a tener ganas de trabajar alimente una autoestima positiva siempre demoles el valor si un niño dice no puedo ahí está la mamá ahí está la maestra para decirle tú si puedes tú lo puedes lograr demos ese grado de confianza en los niños mantenga las cosas en perspectiva a una actitud positiva nosotros como adultos los maestros los padres siempre mantengamos actitudes positivas si estamos en forma negativa le decimos al niño tú no puedes entonces él no lo va a lograr entonces está en nuestras manos ayudar para que los niños tengan actitudes positivas busque oportunidades para el autodescubrimiento siempre he manifestado que el autodescubrimiento el niño lo logra por medio del juego cuando le compramos un juguete hay personas que dicen y lo alzan en una repisa en un instante y eso es intocable como queremos que el niño aprenda como queremos que el niño autodescubra si no le damos la oportunidad de hacerlo entonces ayudemos cuando es niño cuando debe jugar no cuando adulto entonces la oportunidad es ahora aceptar el cambio es parte de la vida los niños van creciendo y tienen que aceptar los cambios que tienen en su cuerpo aceptar el cambio que existe o las diferencias que existen entre un niño y una mujer siempre hablándoles con la verdad con los términos adecuados sólo así vamos a lograr desarrollar la resiliencia en los niños la resiliencia también tiene características puesto que un niño resiliente tiene como base la autoestima la confianza el optimismo el sentido de esperanza la autonomía la independencia la sociabilidad la capacidad de experimentar emociones habilidades imitaciones y competencias la autoestima dije anteriormente que el niño tiene que ser positivo en sus cosas pero eso lo logra con las personas que están a su alrededor indicándole dándole confianza el optimismo siempre decirle que él puede lograrlo que sea optimista que no sea negativo sentido de esperanza el niño tiene que tener esperanzas de lo que va a pasar pero para eso ahí viene un punto muy importante que lo voy a repetir cuando prometemos a un niño cumplamos si al niño le ofrecemos comprarle un premio ofrezcan y prometo cumplamole con lo que le ofrecemos solo así el niño va a tener confianza en sus padres la autonomía un niño autónomo un niño que sabe valerse por sí solo debe y desarrolla la resiliencia la independencia se hacen independientes cuando un niño ya busca su ropa cuando un niño quiere peinarse él solo déjenlo al niño que explore su cuerpo que sienta sensaciones nuevas la sociabilidad la capacidad de experimentar emociones que ayude a sus compañeros que capacite y que experimente que el niño sepa valorar las cosas las experiencias si un niño va por un lado y se cae eso le va a servir para experimentar y saber que no tiene que volver por ahí las habilidades de imitación las competencias que hoy en día es el boom de nuestro vivir pues las competencias estamos en un mundo competitivo desarrollemos las competencias en los niños estimados estudiantes muchas gracias no olvidemos que la resiliencia es un punto fundamental en la vida no solo de los niños sino de todas las personas muchas gracias